La serie Black Mirror es muy interesante ya que nos muestran un futuro controlado por la inteligencia artificial, con tecnologías capaces de encapsular la conciencia de los humanos en microchips o también llamadas galletas o cookies en la serie. En un episodio titulado Blanca Navidad nos muestran este tema del encapsulamiento de la conciencia y cómo controlan los recuerdos y replican y utilizan imitaciones o clonaciones de conciencias basadas en códigos informáticos como esclavos para todo tipo de tareas. Pero no sólo eso, sino que nos muestran cómo pueden bloquear a las personas haciendo que nadie les pueda ver ni oír, los convierten en siluetas grises y quien está bloqueado no puede tampoco ver ni escuchar a quien lo bloquea, ni siquiera en fotografías ni en vídeos. También muestran cómo pueden encerrar a la clonación de la conciencia de una persona en un dispositivo con forma ovalada donde pueden modificar la percepción del tiempo y el espacio, haciendo que se vuelvan locos. Les hacen creer que están en el vacío el tiempo que decidan, meses o incluso años. Unas horas en la realidad física por ejemplo pueden ser años en ese dispositivo, donde la clonación de la conciencia del individuo está encerrada. Incluso en este episodio nos muestran cómo a la clonación de la conciencia de un sospechoso de crimen lo encierran en una cabaña con un escenario de invierno, una simulación aumentada, un metaverso y dentro de esa simulación accede un experto en interrogatorios, un agente especialista en psicología del comportamiento y en tecnología que lo engaña hasta conseguir su confesión. Este experto se llama Matt y trabaja con una tecnología llamada OjoZ, un dispositivo de realidad aumentada que se implanta de manera permanente en los ojos con el que se puede acceder a internet, ver y escuchar lo que sus clientes presencian. Permite darles instrucciones y permite bloquear a las personas mostrando únicamente una silueta. En este episodio nos muestran cómo en un futuro crean un chip del tamaño de un grano de arroz, llamado cookie o galleta, que puede implantarse en el cerebro creando una copia de la conciencia de la persona implantada. Estos chips se pueden implantar y retirar y se instalan en unos dispositivos ovalados para actuar como una réplica perfecta de la persona original. Matt es uno de los que se encargan de programar esa conciencia artificial a su nueva posición y está específicamente entrenado para romper su fuerza de voluntad y convertirse en ejecutores de las órdenes sin dejarse influir por las emociones. En una parte del episodio se nos muestra a Matt creando un clon de la conciencia de una clienta llamada Greta. La réplica de la conciencia de Greta, ya instalada en el dispositivo, está preocupada por su situación y sigue creyendo que es la verdadera Greta. Le proporciona un cuerpo virtual, una habitación blanca y un escritorio con computadora para que pueda llevar a cabo sus tareas o trabajos. Cuando ésta se niega a cooperar, Matt altera la percepción del tiempo y el espacio de la cookie Greta, haciendo que experimente seis meses de aislamiento cuando en realidad han transcurrido unos pocos segundos en la vida real. Como consecuencia, la Greta duplicada se queda en estado catatónico y finalmente quiebra su voluntad. En otro episodio titulado Toda tu historia nos muestran la misma tecnología de implantes cerebrales que graba toda la vida de quien lo lleva implantado. Nos muestran cómo en lugares de control, como en aeropuertos por ejemplo, los vigilantes escanean las imágenes de quienes van a viajar de un país a otro para ver si son ciudadanos libres de delitos o no. En varios episodios también muestran cómo los implantados se obsesionan con el control y espían a sus parejas, hijos y a empleados utilizando las grabaciones cerebrales de las personas como cámaras de seguridad, de vigilancia, quitando la privacidad de los implantados. Además nos muestran cómo en un futuro los humanos son esclavizados viviendo en realidades virtuales, metaversos, donde deben de realizar todo tipo de tareas para ir acumulando monedas digitales para poder subsistir en el mundo real. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!